Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. En YouTube, Confidencial Nicaragua. También quienes nos escuchan a través de nuestros podcasts en Spotify. Empezamos esta hora de análisis, comentarios sobre las noticias del momento con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Estarán más adelante con nosotros los periodistas de Confidencial, Cindy Regidor, Iván Olivares. También se sumará a la tertulia de Confidencial Radio el caricaturista Pedro Molina. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia a través de Facebook Live, a través de YouTube, Spotify, Twitter y todas las redes sociales que nos permiten transmitir este programa y llegar hasta ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las noticias del momento, las principales noticias de la semana que han tenido gran impacto en Nicaragua. Hoy estamos hablando, por ejemplo, del último escándalo del empresario chino Wang Jing, el socio de Daniel Ortega, en la supuesta construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Un proyecto que costaría 50 mil millones de dólares, del cual nunca se excavó una pulgada de tierra y generó una amenaza permanente que aún persiste sobre el derecho a la propiedad de los campesinos en la zona canalera y en otras partes del país como resultado de la aprobación de la ley canalera que le otorgó a Wang Jing prácticamente un derecho indefinido sobre la soberanía nacional. Resulta que este empresario, que también es dueño de la compañía de telecomunicaciones Xing Wei, ha sido expulsado él y la compañía Xing Wei de la Bolsa de Valores de Shanghái y ha tenido una pérdida de más de 29 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿qué pasará con la ley canalera? Ahora que ya el empresario Wang Jing simplemente está expuesto a la vista pública y de la opinión internacional como un fracaso, como una mega estafa, como un enorme cuento chino que simplemente detrás del cual no sabemos qué intereses se esconden, qué coimas, qué arreglos debajo de la mesa, qué intereses económicos se establecieron entre Wang Jing y la familia Ortega Murillo. Todo el mundo sabe que el enlace de esta operación entre Wang Jing y Daniel Ortega fue su propio hijo, Laureano Ortega Murillo, encargado prácticamente de relaciones especiales con Wang Jing, como también las tiene con Rusia y el gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué significado tiene la caída de Wang Jing? Bueno, el movimiento campesino se ha pronunciado sobre esto a través de una entrevista que brindó en el programa esta noche Demencio Mejía y esta mañana estará en San José. Doña Chica Ramírez, vamos a ver también cuál es su reacción sobre la caída de Wang Jing y la mega estafa del canal interoceánico. Hablaremos sobre otro escándalo político, el retiro de Nicaragua y la suspensión en su cargo del agregado militar, el teniente coronel Roger Carvajal. Estoy hablando del representante militar del gobierno de los Estados Unidos que hace unos días apareció en una publicación del ejército de Nicaragua en una reunión con varios agregados militares y el general Avilés y este agregado militar norteamericano elogiaba al general Avilés, elogiaba también al ejército de Nicaragua y le decía, bueno, ustedes van por el camino correcto que es el que nosotros queremos apoyar. Cinco días después se conoce de manera directa, confirmado por un funcionario del gobierno de Estados Unidos que dice, el agregado militar Carvajal no ha representado de manera correcta la política de Estados Unidos, ha concluido su misión y ha salido de Nicaragua. En otras palabras, al entendido con señas lo que están diciendo es, lo suspendimos del cargo y lo retiramos de Nicaragua. Hay un reconocimiento de Estados Unidos de que el señor Carvajal simplemente... Hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó. ¿Actuó por la libre el señor Carvajal? Hay dos políticas en Estados Unidos, la del Departamento de Estado y la del Departamento de Defensa, o simplemente el ejército de Nicaragua que hizo esta grabación prácticamente lo quemó a este agregado militar al exponer públicamente sus declaraciones. Lo cierto es que hay un mensaje de parte del gobierno de la administración Biden y dice, bueno, nosotros sancionamos al general Julio César Avilés por su responsabilidad en la represión en Nicaragua y no es coherente, no es consistente, no es compatible que un representante de la agregaduría militar en Nicaragua aparezca ensalzando y alabando a el jefe del ejército de Nicaragua que ha sido sancionado precisamente por participar en la represión. Este hecho está generando muchas preguntas en relación a qué significa en relación a la política de Estados Unidos hacia Nicaragua. Hablaremos también sobre el rebrote de la COVID-19, los últimos reportes que conocemos, por lo menos de uno de los centros hospitalarios de Managua, del hospital alemán nicaragüense, que es uno de los termómetros del rebrote. No se puede decir que es el único punto de referencia porque deberían haber muchos. En primer lugar, hay una enorme opacidad y falta de información pública que nos brinde confianza sobre la información y sobre lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, aunque el hospital alemán nicaragüense es el principal hospital de referencia del COVID-19. Sabemos que muchísimas personas no están acudiendo a los hospitales, se están tratando en casa y también muchos fallecen fuera del control de las autoridades y fuera del control de los hospitales. Pero en el hospital alemán nicaragüense se registraron 240 pacientes de COVID-19. Hace 10 días había más de 400. Eso quiere decir que el número de contagios, al menos en este hospital, ha disminuido, pero sigue siendo extremadamente alto. Y en segundo lugar, el número de fallecimientos sigue siendo de más de 20 por día. Mientras el Ministerio de Salud únicamente reconoce un fallecido por semana a nivel nacional. Estamos ante una gran mentira, ante un gran ocultamiento de información de parte del Ministerio de Salud sobre la tragedia. Hablaremos también sobre el proceso de vacunación. El proceso de vacunación sigue estando en la cola del desempeño de la mayoría de los países de América Latina. En Nicaragua apenas alcanza al 7% de la población. Hoy estaba hablando yo con unos colegas de la prensa peruana. Bueno, en Perú, que es un país que ha sido severamente afectado por la pandemia, el nivel de cobertura supera el 40%. Hay países de Centroamérica como El Salvador y Costa Rica que también superan esos índices y Nicaragua aún está en el 7%. Hablaremos también sobre la comparecencia del canciller Denis Moncada en la ONU. ¿Por qué no fue Daniel Ortega a la ONU? ¿Por qué ni siquiera envió un mensaje virtual? Cosa que había sido anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo con bombo y platillo. Al final, Moncada brindó un discurso bastante predecible en las Naciones Unidas donde llegó prácticamente a hacer una lista de quiénes son los aliados internacionales de Nicaragua. mencionó a Afganistán, mencionó a Siria, a Venezuela, a Cuba, a Bielorrusia, a Rusia y a China, a países que supuestamente tienen conflictos o tienen diferencias con Estados Unidos. El otro tema que vamos a abordar es el inicio oficial de la campaña electoral en Nicaragua que ha sido anunciada por el Consejo Supremo Electoral. Una campaña virtual, dice el Consejo Supremo Electoral, para atenerse a las regulaciones sanitarias del COVID. ¿Pero por qué se aplica este principio para una campaña electoral y no se aplica para las actividades del propio gobierno, que ha promovido más de 3.000 actividades de aglomeración masiva en el mes de septiembre, en el peor mes de la pandemia, y lo sigue haciendo en el mes de octubre? Estamos hablando de las alcaldías, de instituciones, del gobierno central, de las ferias que se promueven, de actividades turísticas, sin ningún tipo de regulación. La propia vacunación es un atentado a la salud pública por la falta de regulación de distanciamiento físico. Pero parece que para el gobierno de Nicaragua, la única actividad que requiere de control sanitario es la campaña electoral donde prácticamente Ortega está concurriendo a unas votaciones sin competencia política porque todos los precandidatos de la oposición están presos y porque los únicos dos partidos políticos que podrían haber representado a la oposición, el PRD y el Partido Ciudadanos por la Libertad, fueron despojados de su personería jurídica. Y también vamos a hablar sobre la situación de los presos políticos. Los presos políticos están silenciados. Algunos tienen ya más de 110, 115 días en la cárcel. Sabemos de ellos, lo poco que sabemos de ellos es a través de sus familiares. Familiares que también son víctimas de las represalias del régimen a quienes se les ha despojado de sus pasaportes cuando han intentado viajar y que están siendo objeto también de una política de asedio, de una política de intimidación por parte del gobierno. Sobre eso y otros temas vamos a hablar hoy en Confidencial Radio y más adelante en el programa estará con nosotros nuestro caricaturista Pedro Molina, caricaturista de Confidencial, caricaturista global, para que nos ayude a interpretar estas noticias, cómo se leen desde la clave y el ojo de la gente común y corriente, cómo las interpreta Pedro Molina para traducírsela a la gente a través del lenguaje, del dibujo, de la caricatura, de la ironía y de la sátira. Perdón, se me olvidaba otra noticia, que podría ser una buena noticia si se pone en el contexto de cómo debe ser analizada. Esta mañana publicamos en Confidencial los reportes de dos instituciones especializadas en materia económica, el Economist Intelligence Unit y un reporte de una calificadora de crédito, Standard & Poor's, que dicen que las proyecciones de crecimiento económico para Nicaragua de este año serán del 6%. Han hecho ajustes a las proyecciones anteriores y ambas coinciden en esto. Sin embargo, dicen, bueno, 6% tomando en cuenta que Nicaragua ha tenido tres años anteriores de recesión y caída económica, de forma que este crecimiento se compara con los años anteriores de recesión y Nicaragua, aún con este crecimiento, simplemente todavía está en los niveles que estábamos antes de 2018, en 2017, y no se ha alcanzado todavía el PIB per cápita que el país tenía. ¿Por qué hay crecimiento económico a pesar de la crisis política, a pesar del desplome de las libertades que hay en el país? Bueno, son preguntas que tienen respuesta y que está relacionado con la autonomía que hay de factores relacionados con la economía, con el dinamismo de las exportaciones de Nicaragua y el impulso que tiene en una economía abierta como la nuestra, la demanda externa, los buenos precios que tienen este año los distintos productos de exportación. Estamos hablando del oro, la carne, el tabaco, el café, azúcar, y por el otro lado, de la demanda externa de los Estados Unidos y la recuperación de la economía internacional, que también está teniendo un efecto positivo en la industria de la maquila. La pregunta de este crecimiento económico, el 6%, ¿se va a traducir en un bienestar de la población cuando la población sigue emigrando de Nicaragua porque considera que no tiene salida ni oportunidades de empleo? Bueno, posiblemente en algunos sectores económicos vinculados a la exportación, sí, pero en la mayoría del país son beneficios que no se traducen en, digamos, en una mejoría en cuanto a los niveles de pobreza y de economía informal que prevalecen en la mayoría del país. Sobre todos estos temas vamos a estar hablando esta mañana con el equipo de periodistas de Confidencial. Está con nosotros Cindy Regidor, Elmer Rivas, Iván Olivares y Pedro Molina. Comencemos con el escándalo de Wang Yin. Iván Olivares, ¿qué pasó con Wang Yin? ¿Por qué fue expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghái él y su empresa Xinhwei? ¿Y qué consecuencias tiene para Wang Yin y para el futuro proyecto del canal interoceánico en Nicaragua? Muy buenos días. Lo que sucedió en la Bolsa de Valores de Shanghái fue que comprobaron que había una serie de movidas ilegales que estaba haciendo el grupo Xinhwei. Encontraron que había, que se estaban financiando con dinero que hacían circular de forma que no resultaba legal. Aparentemente hubo también información privilegiada para permitir que los socios de Wang Yin pudieran vender sus acciones en un momento en el que sabían que iban a caer de precio, lo cual es normalmente prohibido y en otras bolsas de valores incluso castigado penalmente. No sé si será así igual en China. Pero después de que la empresa estuvo cayendo por más de 30 días consecutivos, se dieron cuenta de que si la dejaban que siguiera cotizando en bolsa, lo único que iban a permitir era que los accionistas, que la gente que había comprado acciones en esa empresa perdieran más y más dinero, así es que los detuvieron. Detuvieron la debacle, trataron de salvar a algunas personas, algunos de sus inversionistas. Se habla de más de 150 mil inversionistas afectados, algunos de ellos con un mínimo de 37 mil dólares perdidos. O sea, ha sido una debacle en toda regla. No era la primera vez que le pasaba esto a Wang Yin. Los reportes de prensa dicen que en realidad su empresa cobró impulso a partir de la firma de las leyes canaleras. Porque él entonces pudo utilizar esto para apalancarse, para presentarse como el gran empresario y que la gente empezara a confiarle a él su dinero. Pero hasta parece que estaba utilizando una especie de esquema Ponzi, en donde estaba utilizando los dineros de los nuevos inversionistas para pagarles a los anteriores y estas cosas al final no tienen futuro. Eso nunca tiene futuro. Lo que estás diciendo es que Wang Yin utilizó el cuento chino del canal interoceánico de Nicaragua para generar una especie de imán de atracción de inversionistas. Lo que no sabemos es cómo se repartieron ese tipo de ventajas con su socio del canal interoceánico de Nicaragua, porque supongo que una operación de ese tipo es dando y dando. Es decir, Ortega prácticamente le cedió la soberanía nacional para generar ese imán de atracción de inversiones. A final de cuentas, incluso el Estado de Nicaragua estableció un presupuesto que todavía se mantiene para el proyecto de construcción del canal interoceánico. Esas cosas, Carlos, las vamos a saber hasta que podamos hacer periodismo en libertad en Nicaragua. Cuando podamos decirle a las instituciones que se cumplan la ley de acceso a la información pública y podamos hacer todas estas investigaciones que siguen estando pendientes y para las que solamente estamos recopilando las pruebas ahora. Eso algún día la vamos a ver. Como vos decís, la historia la vamos a escribir nosotros, no a ellos. No estoy tan seguro de que tengamos que esperar a que tengamos acceso a una ley de información pública si ya se saben muchas cosas sobre este descalabro. Yo creo que lo que se necesita es seguir en efecto acumulando pruebas, buscando otro tipo de fuentes que permitan ir reconstruyendo la verdad. Cindy, ¿qué dice el movimiento campesino sobre la caída de Wang Yin? Demetio Mejía estuvo con nosotros en el programa esta noche, el miércoles, y dijo tajantemente que Daniel Ortega le debe una disculpa al pueblo nicaragüense por haberse dejado embaucar por un empresario de sumamente dudosa reputación por haber firmado y dar una concesión de esta envergadura a un empresario que ahora vemos que básicamente está en serios problemas y al borde de la bancarrota. ¿Confían en que esto sea también una razón más de las múltiples para que se derogue la ley 840 que sigue vigente? Ellos continúan con la preocupación de que esa ley siga vigente y que el régimen de Ortega pueda utilizarla de manera discrecional para expropiar tierras. Y pues el movimiento campesino lo que siente con esto es que básicamente pues siempre tuvo la razón en cuanto a la desconfianza y en cuanto al rechazo de esta concesión de la ley de la idea de una construcción de un canal interoceánico que realmente no era viable que no era fácil de conseguir una cantidad de dinero como 50 mil millones de dólares para construir una obra similar a la que hay en Panamá y que además pues pondría en peligro los recursos naturales de Nicaragua. Ahora, ¿ustedes creen que Wang Yin embaucó a Daniel Ortega o Daniel Ortega embaucó a los nicaragüenses con el cuento del canal interoceánico? Me parece que Demencio está siendo bastante generoso con Daniel Ortega y además al pensar al atribuirle a Daniel Ortega alguna capacidad de reconocimiento y un error para pedir disculpas. Sin lugar a dudas esa ley tiene que ser derogada pero ahí sí estoy de acuerdo con Iván que solo podría ser derogada una vez que en Nicaragua hay un Estado democrático bajo el gobierno de Daniel Ortega esa ley nunca va a ser derogada. Sería como pedirle a esta dictadura que deshaga por su buena fe y que actúe como estadista cuando sabemos que simplemente su único propósito es mantenerse en el poder a cualquier costo. No sé, Pedro ¿cómo lo ve Pedro Molina? Sí. Será precisamente lo que me preguntaba yo ayer de la red y de la caricatura que dice ayer de Wang Jin digo ¿a qué jugaba Ortega y Laureano? Porque recordemos que este Laureano el principito como le decimos desde el humor era el enlace de su papá con Wang Jin entonces uno se pregunta a los Ortega ¿a qué estaban jugando? O sea ¿le vamos a conceder el favor de la duda en pensar de que fueron inocentes en caer en las garras de este mega estafador? Yo no diría yo no diría inocentes pero sí diría que a lo mejor ignorantes o tal vez pues que sobreestimaron su inteligencia y capacidad de jugar en ligas mayores ¿no? Exacto O sea llegas y conoces un empresario chino y tal vez te deslumbra simplemente porque no estás en un espacio en donde realmente conoces cómo se hacen estas grandes negociaciones Sí o sea esa es un poco más la idea ¿no? Entre mafiosos creyeron que ellos estaban al nivel de poder ya jugar en las ligas mayores y se dieron cuenta de que se lo llevaron en el saco a ellos también ¿verdad? Entonces el problema como dice Carlos es que ahora está en un dilema Ortega todos coincidimos en que la supuesta ley primero no debió nunca existir porque era inconsulta fue una barbaridad lo que se hizo fue una imposición con esa ley segunda era súper homerosa pues para para el país y entonces aceptar ellos por ejemplo esa ley debería haber sido hace rato ya anulada y deberían de serlo ahorita con más razón como alguien decía en las redes con esto en otro país en un país que fuera realmente libre democrático donde existieran instituciones sería suficiente incluso para cuestionar el gobierno y pedir la salida del gobierno pero lo que va a pasar es que no va a pasar nada ¿por qué? porque sería para ellos aceptar ¿verdad? o que le vieron la cara de estúpido o que cometieron un error con esta cuestión y no están por ninguna de las dos cosas porque desde la imagen que se autocontruyen de seres perfectos sería desde su arrogancia sería aceptar que pudieron haberla encabado y si la encabaron en eso ¿en qué más entonces? entonces yo la mera verdad no los creo rectificando más bien me preocupa me preocupa que siga la vinculación con Juan Jim hay un poco hay un poco de las dos cosas de ignorancia y también de pretensión de ambición desmedida de Ortega con esa pretensión que tiene de que es un líder mundial y que puede jugar realmente en las grandes ligas y yo conocí cuando se inició el proceso de digamos aprobación de esta ley y que surgieron un montón de preguntas primero ¿quién es Juan Jim? ¿de dónde apareció? ¿qué cosa es Chinguey? etcétera que incluso hubo preguntas en algunas personas dentro de la cúpula del gobierno de Daniel Ortega vinculada al frente sandinista que le preguntaron ¿y de dónde sacaste a Juan Jim? tomando en cuenta que en China y en el partido comunista chino y en el ejército rojo existen diferentes fracciones diferentes grupos de poder unos vinculados a ciertos intereses económicos otros al poder militar y una de estas personas le dijo Ortega ¿pero vos qué conocimiento tenés de China? si ahí en China hay muchas capas de poder y hay muchos niveles de influencia y la verdad es que en el mapa no aparece Juan Jim bueno y eso y eso provocó posiblemente un distanciamiento de esta persona que le cuestionó Ortega cuál era el nivel de conocimiento que tenía lo que se sabe a ciencia cierta es que en una misión que el Frente Sandinista que el gobierno y el Frente Sandinista hizo a China eso debía haber sido como en el 2010 2011 no recuerdo el año en la que participaron entre otros el difunto director de Telcor Orlando Castillo estaba el general Calderón Bindel que entonces era director de Petronik iba también Laureano Ortega iba un funcionario del sector de energía y otros más fueron a buscar contactos en China con el Estado de China y en todos lados le cerraron la puerta y le dijeron aquí no hay relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua y por lo tanto un ministerio chino no los puede recibir a ustedes finalmente tuvieron una reunión en el departamento de relaciones internacionales del partido comunista chino y ahí aparecieron se sentaron esta delegación nicaragüense y enfrente estaban unos chinos y ahí estaba Wang Jing y Wang Jing le hizo le hizo con el dedo a Laureano Ortega lo sacó de la reunión y pasaron hora y media dos horas hablando cuando regresó Laureano Ortega a reunirse con su delegación uno de la de la delegación le preguntó y le dice mira le dice que fuiste a hablar con este chino que es lo que te propuso es que me mandó con un mensaje para mi papá le dice bueno resultó que ese fue el primer contacto y lo trajo Laureano Ortega a Nicaragua y posteriormente un año después apareció la concesión telefónica para Xin Wei telecomunicaciones que fue otra estafa otro cuento chino en Nicaragua y uno o dos años después vino ya la concesión del canal es decir Wang Jing en efecto está relacionado con alguna estructura del partido comunista chino y la empresa de Xin Wei telecomunicaciones existía en China y tenía conexiones y era contratista principalmente del ejército rojo pero no necesariamente tenía ni el respaldo del estado chino ni el partido comunista chino en pleno pero bueno Ortega Ortega se tragó el anzuelo se tragó el caramelo que le trajo Laureano Ortega y evidentemente lo que demostró es una ambición desmedida una despreocupación absoluta sobre el interés nacional y sobre el estado nicaragüense ya no se diga desprecio a los campesinos para venderle a Nicaragua este cuento chino que nos ha costado caro eso sí y ahí coincide con Iván no sabemos cuánto nos ha costado no sabemos cuánto nos ha costado en términos de recursos que se invirtieron en los estudios del proyecto canalero y insisto en las coimas a cambio de que Ortega le dio a Wang Yin todo este tipo de facilidades y ventajas yo creo que próximamente sí se va a saber algo en relación con esto y sí habría que preguntarse qué tan caro nos ha salido Laureano con todos sus cuentos y hay alguno que en realidad haya prosperado de todos los que porque yo hasta donde yo recuerdo ahorita ninguno Iván vos que mirás las cosas económicas o sea ni el laboratorio ni el canal ni el satélite ni ni que te acordás que con laboratorio iban a producir una línea aérea que venía de Italia Iván una línea aérea sí pero hubo un panorama un panorama y la planta Mechnikov que no está produciendo la vacuna que iba que iba hasta producir el interferón no te acordás que al principio era el interferón el que iba a producir fue la vacuna y todo desastre Apareció ahora en esta tertulia Juan Carlos a pie buenos días Juan Carlos buenos días peligroso debo hacer que vine tarde porque me invitaron tarde pero bueno que dice que dice la última mirada sobre el último escándalo de Juan Yin que aviso cuando tenga listo el guión no no pero en realidad eso es la crónica de una muerte anunciada pues realmente yo creo que nadie nadie de nosotros está sorprendido por lo que ha sucedido tal vez si por la magnitud de la estafa pues pero bueno es una estafa del tamaño de la economía de China pues no del tamaño de la economía de Nicaragua terminemos el panorama económico con la otra noticia Iván las proyecciones de crecimiento que están relacionadas con el buen desempeño de la economía exportadora con el enorme flujo de remesas que siguen manteniendo nuestros compatriotas la diáspora nicaragüense en Costa Rica Estados Unidos España Panamá en todo el mundo y por el otro lado con la recuperación del sector exportador de la zona franca a Estados Unidos y con la inyección de recursos que Nicaragua ha recibido este año algunos para ayuda humanitaria de la pandemia y otros para recursos de inversión a través del Banco Centroamericano de Integración Económica y hay un último factor que dice también el Economist Intelligence Unit y es un cierto digamos gasto expansivo del Estado en un año electoral van a ver los nicaragüenses este 6% de crecimiento económico en sus bolsillos en sus actividades cotidianas en el empleo en el consumo tal vez en el consumo y básicamente para aquellos que están recibiendo remesas o los que trabajan directamente en las industrias exportadoras pero la gran mayoría del país sigue manteniéndose con el mismo bajo nivel que hemos observado durante los últimos años e incluso los niveles de desempleo se mantienen según el INIDE entre 4.8 y 5% de la población económicamente activa está desempleada sabemos que esos números son mayores pero de todos modos ese porcentaje se mantiene prácticamente invariable se mueve apenas una décima de punto porcentual no se está transmitiendo a los bolsillos de la gente o digamos en la generación de más o de mejores empleos simplemente se está quedando a otros niveles a unos niveles más macro porque si te fijas todas estas cosas tienen que ver con el sector externo de nuevo los que están recibiendo algún beneficio son las familias que reciben remesas del extranjero porque o ahora hay más gente recibiendo remesas o tal vez haya la misma cantidad recibiendo más remesas y esto es gracias a la reactivación económica de las economías de las que dependen de las que dependemos por el envío de esas remesas pero a nivel local la situación sigue siendo igual que como estamos en los últimos tres años hay un comentario que me llamó la atención del reporte del Economist Intelligence Unit y es que dice a pesar de el descalabro político que hay en el país la economía tiene cierta autonomía es decir las empresas para seguir operando en cierta manera le atribuyen al gobierno el mérito digamos de la responsabilidad de la administración macroeconómica pero por el otro lado también el mérito de las empresas del sector privado pues que siguen desarrollando sus actividades en medio de todo esto es decir lo que está diciendo el Economist Intelligence Unit Daniel Ortega se va a reelegir el 7 de noviembre en Nicaragua no hay las elecciones están controladas por el Estado la oposición ha sido eliminada y la falta de un acuerdo político representa un digamos un lastre viendo a las posibilidades de futuro del país y señalan otros dos problemas el segundo es el COVID el bajo nivel de vacunación que hay en el país y el impacto de la pandemia y el otro es la tensión externa la tensión política externa que se deriva del desconocimiento de la legitimidad de estas elecciones por parte de distintos gobiernos que ya lo están anunciando y la posibilidad de la imposición de otro tipo de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea entre otras la ley renacer así es pero también advierten un par de cosas de futuro una de ellas es que todavía va a faltar más de un año o sea por lo menos que transcurre este año todo 2022 y en el parte hasta 2023 para que recuperemos el nivel del Producto Interno Bruto que teníamos en 2017 y eso es válido también para el Producto Interno Bruto per cápita en este caso todavía se va a requerir como medio año más para regresar a 2017 tenemos que movernos al futuro para regresar al pasado seguimos en esa situación y lo otro que dicen es que si bien es cierto para este año se pronostican esos crecimientos de 6% eso no se va a cumplir en los años siguientes están pronosticando 2% para el 2022 y después de eso sigue bajando hasta que queda como en el 1.5% entre 2024 y 2025 de modo que esto va a ser un año típico que se explica por la tan baja base de la que venimos el año 2020 pero en 2022 2023 vamos a ver porcentajes más realistas con nuestra situación vamos a las noticias internacionales la comparecencia del canciller de Nicaragua en Naciones Unidas Juan Carlos Ampien se quedó esperando a Daniel Ortega en las Naciones Unidas hiciste un gran pronóstico en la última mirada de News ¿qué pasó Juan Carlos? no llegó Daniel Ortega el comandante me decepcionó una vez más ¿qué te puedo decir? pero en realidad yo creo que la aparición de Ortega en las Naciones Unidas hubiera sido no hubiera tenido mayor beneficio para él yo creo que ellos toman estas decisiones calculadamente y realmente lo que hubiera ganado ni siquiera valía que caminara desde su cama al salón principal de la secretaría pues que puede ser que sean unos 25 metros tal vez porque realmente yo siento que la dictadura de alguna manera ya capituló ante la comunidad internacional entonces cualquier cosa que Ortega dijera en persona realmente no iba a reportarle ningún rédito pues ni le iba a mejorar la imagen ni iba a ayudarle a darle un poquito de legitimidad a cualquier cosa que vaya a hacer pero entonces ¿por qué lo anunció Rosario Murillo Pedro? porque ese es el punto ese es el punto digo yo habrá sido hasta maldad vos sabes que por semana han habido especulaciones de que las cosas no están bien entre ellos dos entonces uno se pregunta ¿habrá sido ahí sí que puritita maldad haber hecho que la señora hiciera el anuncio para dejarla pues yo decía en el comentario que decía para esta noche ¿no? o sea no para dejarla como mentirosa ante el pueblo de Nicaragua que ella la conoce perfectamente sino también ante el mundo ¿verdad? entonces yo la verdad yo me pregunto no pues sí sí pero acordate que ellos ellos sí se sienten como que tienen un protagonismo dentro de su burbuja del Carmen ellos se ven que tienen una especie de liderazgo mundial de algún tipo entonces pues no sé es pura especulación se le habrá enredado el cassette de DHS yo más bien lo que creo Pedro es que eso te deja ver el nivel de improvisación y el nivel de control que hay de la estrategia de diplomacia internacional que hay desde el ejecutivo pues o sea realmente esto es algo que conversan entre ellos dos vas a hablar sí ok vas a mandar un video bueno no sabes mejor ya no ok pues que se vaya a Moncada se va a Denis y se va con el mismo discurso que vos hubieras dicho de todas maneras no sé para mí eso es lo que refleja improvisación y que básicamente no hay una independencia ni hay una política diseñada de la diplomacia internacional sino que son ellos los que deciden a última hora que quieren a quien mandan y que dicen probablemente se decidieron desde el domingo para darle tiempo a Moncada de agarrar avión y llegar a Nueva York pues a no ser que ella hubiera estado en el vecindario para reforzar lo que dice como es que como es que Juan Carlos Ampie y Pedro Molina están al día con todo lo que dice Rosario Murillo parece que usted con mucho esfuerzo vamos a hacer una encuesta y esto lo digo en serio vamos a preguntarle a la audiencia y aprovecho para las personas que nos están escuchando usted escucha el monólogo diario de la señora Rosario Murillo lo escucha todos los días tres veces a la semana cuatro o dos una vez de vez en cuando pero si le preguntan eso a Pedro Molina o a Juan Carlos lo escuchan diario yo creo que ustedes son la audiencia fiel de ese monólogo y sobre todo de las cadenas de radio y televisión que Juan Carlos Ampie no se las pierde por nada del mundo aprovecho para decir que no me pagan lo suficiente para hacer esto y si es lo que toca es lo que toca yo quería reforzar una cosa ya en medio en serio bueno más en serio de lo que había dicho Cindy y es que si nosotros vemos así probablemente se toman estas decisiones sobre la 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 estrategia diplomática de Nicaragua y si estábamos si regresamos al tema anterior verdad con lo que contaba Carlos que como se armó el 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 cuento del canal Laureano llevándole una razón a su papa de este de de Juan Jim entonces vemos cómo se está resolviendo realmente toda la dinámica cómo se resuelven las cosas en el gobierno que tenemos en Nicaragua lo cual es o sea extremadamente ridículo son caprichos y cosas entre una familia y y y así improvisan y así van afectando la vida de millones verdad simplemente por los caprichos o las corazonadas que puedan tener dos o tres personas lo somos porque Camila no creo que la incluyan en las decisiones pero bueno vamos a las noticias que provocan en este momento más desasosiego ansiedad dolor en Nicaragua la situación de los presos políticos por una parte y por otra la tragedia humanitaria de la COVID-19 Elmer ¿qué dicen los familiares de los presos políticos? parece que hay sequía total de información en cuanto a los a estos juicios que se les lleva adelante en las cárceles del Chipote no hay acceso y lo digo porque mi propio hermano Pedro Joaquín cumplió años en la semana pasada me decía su esposa Marta Lucida que durante varios días le estuvo diciendo los carceleros quiero para el día 24 de septiembre traerle un pedacito de queque de zanahoria nunca le permitieron llegar pero ni a la entrada y lo mismo ocurrió con la esposa de Mauricio Díaz que también cumplió años en la cárcel y bueno esa es la situación ese es el drama esa es la situación de todos los familiares de los presos políticos algunos están en una situación incluso peor a quienes les han retirado sus pasaportes cuando han intentado viajar como el caso de doña Pinita Vigil madre de Ana Margarita Vigil y de Tamara Dávila y esa es la situación de todos esta semana publicamos en Confidencial un artículo sobre la tragedia de los familiares de los presos políticos precisamente los familiares reclaman de que no han podido visitar a los presos políticos luego de la primera visita que hubo en cerca de casi 100 días cerca de 80 días de las personas que habían sido capturadas desde finales de mayo e inicios de junio y bueno y los familiares de los presos políticos están tratando de sobrellevar la carga emocional que eso representa para ellos y también otros padecimientos crónicos que tienen por ejemplo el caso de doña Pinita ella necesitaba salir del país a finales de agosto e inicio de septiembre para hacerse unos exámenes unos chequeos médicos en Costa Rica a causa de su padecimiento de cáncer y le fue negado sin ninguna justificación llegando al puesto fronterizo de Peña Blanca simplemente le dijeron que no podía salir y le quitaron su pasaporte o sea no fue que le dijeron no puede salir solamente sino que le retuvieron su pasaporte y la regresaron y esa ha sido la situación de otras personas un caso bastante triste y que es reciente es el caso de Max Jerez que su mamá no pudo despedirse de él falleció estuvo hospitalizada cerca de un mes ella no pudo visitarlo el primero de septiembre que fue cuando correspondió la visita en la cárcel del Nuevo Chipote y no le permitieron a Max Jerez despedirse de su mamá no le permitieron ir al sepelio ir a la honra fúnebre entonces ese es el tipo de tragedia de los familiares de los presos políticos en el caso de Miguel Mora por ejemplo no sabemos si está al tanto de la salud de su familia Verónica Chávez estuvo en UCI a causa de la COVID-19 su hijo Miguelito también continúa hospitalizado a causa de la COVID-19 y esa es la tragedia de los familiares de los presos políticos y de los presos políticos que continúan aislados completamente en la cárcel del Chipote lo que yo no entiendo es cómo es posible que la Cruz Roja Internacional cuya misión esencial es no hacer política pero sí tener un canal humanitario sobre la condición de los presos no haya entrado a las cárceles del Chipote y no le pueda brindar a los familiares un informe sobre lo que está ocurriendo ni siquiera el nuncio apostólico Valdemar Somerta que tiene un canal de comunicación con el Carmen le ha sido concedida la autorización para poder entrar a la cárcel y darle información de primera mano a los familiares sobre esta situación y la pregunta siempre sigue siendo ¿por qué el Vaticano por qué el Papa Francisco que tiene un poder moral un poder de influencia sobre todo los gobernantes además él mismo es un estadista pero ha usado ese poder ese recurso de última instancia precisamente para en algunos casos para abogar por personas que están siendo sometidas a la pena capital o que se encuentran aislados en la cárcel no ha establecido una gestión bueno o a lo mejor como me dijo a mí un diplomático lo hace al estilo Vaticano quiere decir es decir sin hacerlo público en todo caso no hay ningún resultado si lo está haciendo por debajo pues no vemos los resultados y por el otro lado yo sí creo que la presión pública sería importante que se sume el Vaticano a esta campaña mundial en la que ya 50 países están demandando la liberación de los presos políticos y además de eso la anulación de los juicios porque yo creo que es importante entender de que si están acusados si están siendo perseguidos si están siendo procesados van a ser sentenciados y van a ser condenados la dictadura no se equivoca si la dictadura te captura y te dice que te está investigando por traición a la patria ya estás condenado y al estar condenado pierden sus derechos políticos al final de cuentas el objetivo de la dictadura no solamente es este acto de crueldad y de aislamiento sino de inhabilitarlos políticamente y por lo tanto no solamente se requiere la liberación de los presos y su excarcelación sino la anulación de los juicios para que recuperen plenamente sus derechos políticos Carlos la Cruz Roja ha sido interpelada directamente por la organización de familiares de los presos políticos ¿ha habido alguna comunicación directa? ¿qué justificación dan? Ninguna bueno yo puedo el conocimiento que yo tengo es que que si ha habido algún contacto a ver en honor a la verdad si hubo algún contacto en los meses iniciales ese contacto se cerró se clausuró y lo que dicen es que no le dan autorización y también sé que el nuncio apostólico ha hecho propuestas al Carmen diferentes variantes de cosas que se pueden hacer y también han sido denegadas totalmente es una concepción feudal del poder Carlos en donde ellos como señores feudales hacen lo que quieren deciden que se puede hacer y que no sin apego a ninguna ley ni a ningún contrapoder pero es una mentalidad feudal completamente esa es la experiencia que hemos tenido está la petición la demanda de la corte interamericana también de derechos humanos que desde julio solicitó al régimen de Ortega que liberara primero a cuatro presos políticos luego amplió la demanda a otros tres presos políticos dentro de ellos está Juan Sebastián Chamorro Félix Maradiaga Violeta Granegra Lester Alemán ahora y otros así que también ha solicitado hace un par de semanas que una comisión de la corte interamericana pueda ingresar al país y pueda llegar a la dirección de auxilio judicial para constatar cuál es el estado de los presos políticos pero el régimen de Ortega no ha acatado a esa solicitud no ha respondido oficialmente y probablemente no lo haga Sí es terrible porque en realidad como ya hemos dicho antes también en realidad son millones los que están de alguna u otra forma como presos políticos de Nicaragua recordemos que solo esta semana por ejemplo un periodista trató también de salir por el aeropuerto y le retuvieron el pasaporte y le dijeron que no podía salir luego esta señora que es familiar de un preso político entonces en realidad uno sabe vos vivís en la zozobra como ciudadano pero en realidad está a la expensa de la voluntad del Carmen que es el que te da permiso de si salí o no de si tenés o no pasaporte o sea hasta los derechos ciudadanos más básicos ya no digamos lo de la gente que está secuestrada digo yo tiene razón Carlos o sea no basta solo con la escarcelación porque bueno lo sacan del chipote lo llevan a su casa pero en su casa ya hemos visto que de todos modos continúa el asedio verdad y luego también le anulan todos sus derechos políticos así que no basta tan solo con pedir solo la escarcelación también hay que pedir la anulación de los juicios le voy a hacer le voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí recientemente en un foro internacional y no la pude contestar y al que usted al que cualquiera de ustedes que la conteste pues va a ser merecedor de un premio es un premio sorpresa pero es un buen premio díganme quiénes son los candidatos presidenciales en las elecciones de Nicaragua aparte de Daniel Ortega vamos ALN el muchacho Gasparín Hernández Gasparín Gutiérrez Gasparín Gutiérrez Gasparín de ese se acuerda porque lo vio en la última mirada vamos de qué partido es Gasparín del APRE del APRE ALN es prestado no ese es prestado tienen que contestarlas todas las preguntas ALN nadie sabe ese es Gasparín no no ese es Camino Cristiano Camino Cristiano Cristiano PLC estamos terribles estoy viendo la cara pero no me acuerdo el nombre yo te puedo decir cuál era antes es que la mera verdad que cambian tan sencillo eso fue lo que yo contesté yo sabía cuál era anterior pero no sé cómo se llama el que era diputado ¿no? un señor moreno yo lo ubico como otra cosa pero no quiero decir yo lo ubico como otra función dentro del PLC pero no era diputado concejal no sé no agarraste estamos tremendamente desinformados esa es la campaña electoral que está comenzando que ya comenzó y faltan solo 6 semanas ¿no? más o menos para las votaciones no sé ustedes deberían de estar más informados que yo de eso 38 días madre mía esa es la campaña de Ortega imagínense cómo debe estar la población si eso pienso y eso que al nicaragüense le gusta votar o sea siempre ha habido en elecciones más o menos aceptables ha habido pues una buena participación de la ciudadanía pero yo creo que a estas alturas no solo nosotros hemos echado tierra digamos a ese proceso electoral realmente yo no creo que haya ningún tipo de entusiasmo entre la población y el canciller Moncada dijo una gran mentira en su discurso ante la ONU y dice es que los gringos no escogen a las autoridades nicaragüenses sino que es el pueblo y eso es una gran mentira o sea estamos ante una votación en donde se va a presentar Ortega Murillo y una serie de partidos y personas que son básicamente comparsas para darle tal vez algunos algún tipo de pues más o menos como para hacer el acto más o menos digamos yo creo que Gaspari tiene buenos chances de convertirse en la segunda fuerza porque su nombre tiene reconocimiento no por mérito de él sino por mérito de la impuesta exacto de la impuesta de MIR que se hizo en Río San Juan y Nueva Guinea dice que el Frente Sandinista tiene una intención de voto del 70 71% saben ustedes cuáles fueron los resultados de las elecciones de 2016 en las cuales tampoco hubo competencia política y participaron algunos de estos partidos que hoy están también inscritos una enorme abstención verdad no había gente en las urnas y sin embargo el Consejo Supremo Electoral decretó que el nivel de participación había sido del 68% y que la votación por el Frente Sandinista había sido del 72% entonces aunque la campaña electoral no sabemos ni quiénes son los candidatos no hay campaña electoral no hay competencia está prohibida incluso la realización de actividades yo creo que en este momento ya el Consejo Supremo Electoral ya tiene los resultados listos si el nivel de participación va a ser del 68% como en 2016 o de 70% o más de 70% y si el nivel de votación por el Frente Sandinista va a ser del 72% como fue en 2016 o tiene que ser más porque evidentemente ante este tipo de desafío pues el comandante le tienen que dar por lo menos 2, 3, 4 5 puntos más lo que yo me pregunto es en las imágenes de ese día no sé qué piensan ustedes si el Frente Sandinista tiene la capacidad de hacer una puerta giratoria rotativa en una urna para que la gente siga y pase todo el día caminando y dando vueltas y votando porque no hay manera de ocultar la abstención si la gente se va a quedar en su casa y cómo se van a mantener las imágenes en las distintas juntas receptoras de votos quién lo va a poder observar no hay observadores electorales los periodistas nacionales y los periodistas internacionales se van a poder acercar a esas juntas para captar esas imágenes digamos de la abstención eso es lo que yo trato de preguntarme mira yo creo que en el pasado ya han ejecutado un plan en el cual reclutan a los mismos empleados públicos para que estén acarreando gente de una junta a otra con vehículos del estado con vehículos propios les dan viáticos de gasolina alimentos yo me imagino que van a activar un programa parecido y cuidado que más intenso en esta ocasión llevando a gente de una a otra a otra junta receptora de votos pues y acordate que como el acceso está restringido a los medios oficialistas también tienen maneras pues de controlar qué tipo de imágenes salen públicamente yo quisiera entender cómo cómo va a ser el digamos el nicaragüense azul y blanco cómo va a ser la oposición para poder observar este tipo de proceso y constatar la afluencia la afluencia de gente a la urna pues porque no termino de entender cómo cómo va a suceder eso pues muchos líderes de oposición han dicho este proceso hay que observarlo hay que verificarlo a pesar de que no nos dejen hacerlo pero 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 cómo es eso pues no sé si alguno de ustedes me puede explicar yo creería que yo creería que la ciudadanía va a jugar un rol bastante importante fiscalizando ese proceso la gente que no le interesa ir a votar pero que tiene un teléfono celular y puede registrar la afluencia de gente y también los trabajadores del estado pues la gente que está hay un censo y están obligados a ir a votar van a ir a hacer filas pero ellos saben cómo funcionan y podrían podrían denunciar porque los medios independientes estoy seguro que no van a permitir ni pararse enfrente de las escuelas o los centros de votación pero creo que la gente va a tener un rol bastante importante en este caso los grupos de oposición no sé de qué manera podrían articularse dicen que están trabajando de bajo perfil y que siguen organizándose en los territorios más no sabemos pero habría que esperar al 7 de noviembre para el día que hemos dicho es la oficialización de la ilegitimidad de Daniel Ortega a ellos les interesa tratar de presentar ese mundo ficticio pues en el que viven y tratar de convencer a la gente y convencer a la comunidad internacional de que hay bastante interés en el proceso y que hay afluencia de gente sin embargo no creo que sea así no pero sí hay que recordar también que incluso ellos mismos en la fila del frente están teniendo serios problemas para motivar a su misma gente a que se integre al proceso electoral y que vaya a votar y están amenazándolo y presionándolo de mil maneras para que lo haga así que ellos saben que incluso para ellos mismos les va a costar vender la imagen de lo que vaya a pasar el 7 de noviembre ahora yo me pregunto también desde el humor digo que orgullo puede tener este comandante que le encanta ponerse como el Superman cuando se va a medir con Gasparín eso es una burla para ellos también yo pensaba lo mismo que en realidad no hay ningún tipo de pudor en decir que van a competir cuando ellos saben claramente que no van a competir con absolutamente nadie a mí lo que me preocupa es que definitivamente va a ser un día muy tenso creo que no sería extraño pues ver algún brote de represión de brutalidad policial o de paramilitares yo no descartaría eso yo creo que al final el régimen si ha hecho todo esto es porque tiene miedo y creo que va a llegar hasta el 7 de noviembre a pesar de todo lo que ha hecho con miedo y que por tanto precisamente entre eso que dice Elmer de ver el ímpetu de la ciudadanía que valientemente pueda grabar pueda denunciar va a haber una reacción violenta no podemos esperar menos lamentablemente de un régimen que hemos visto que incluso ha matado y esa es la parte pues que yo considero que sería preocupante sobre todo porque lamentablemente debido a los ataques intensos contra la prensa independiente el impedimento de entrada de periodistas internacionales también pues no van a ver también suficientes personas en el campo para hacer una denuncia firme ojalá ojalá que si las personas puedan encontrar una manera de no sé qué pasó pero este ejercicio que hiciste Carlos de que tratemos de recordar los nombres de los candidatos era una cosa similar lo viví en el 2016 entonces con los líderes del COSEP y entre ellos se retaron a ver si alguien era capaz de nombrarlos quienes eran el resto de candidatos y no se pudo entre un gran grupo no me acuerdo cuándo eran y no fueron capaces de nombrar de decir los nombres de todos los candidatos de la época es lo mismo esta vez y pensando hablando un poco sobre adelantándonos qué va a pasar el 7 de noviembre recuerdo que en marzo antes de que pasara todo esto del encarcelamiento de los opositores de los precandidatos y la eliminación de la competencia política conversé con los Quinn y le pregunté cuál sería el mensaje de la compañera y esto fue les voy a dejar un fragmento de esto de lo que dice que diría la compañera el 7 y el 8 de noviembre emocionados por este día de paz este día de elecciones como lo diría Luz estamos en conquista de la paz del amor y la reconciliación hoy todos los nicaragüenses más de 7 mil millones de nicaragüenses o sea el 3 mil por ciento de los nicaragüenses se presentaron a ejercer su derecho a la paz su derecho al voto y votaron por este buen gobierno el 99 por ciento de los votos fueron para este buen gobierno el 99 por ciento de los votos ya se lo se me pregunto acordándome de MIR ¿no será que hacen media jornada a la gente de MIR en la mañana en el CSEO en el MinSA y en la tarde en MIR o al revés yo creo que ya la llenan las encuestas en la oficina y luego los fines de semana van a trabajar al Banco Central estamos llegando ya a las 10 de la mañana acá en Confidencial Radio en la tertulia de Confidencial y esta semana y vamos a ya estoy viendo señas que me están haciendo ya Juan Carlos Ampie y y Pedro Molina que tienen que retirarse para irse preparando para ir escuchando más adelante clase de indirecta Pedro del mediodía no importa lo que diga el guión va a llegar tarde vamos a terminar esta conversación yo solo quiero hacer un comentario final a propósito del 7 de noviembre y de los empleados públicos de los servidores públicos es cierto de que hay gente fanática dentro del sector público que tienen muchas deudas y muchos compromisos con el régimen pero la mayoría de la gente y lo digo con conocimiento de causa y por contacto con muchísimas personas y también porque años de labor periodística han permitido consolidar pues una relación de confianza entre mucha gente profesional con vocación de servicio público en el sector de salud en el sector económico en el sector de infraestructura incluso en el servicio exterior y que son fuentes imprescindibles para poder hacer periodismo independiente a pesar de la prohibición oficial a pesar de la censura a pesar de las amenazas en contra de ellos y son un factor importante de información no son necesariamente partidarios del régimen y creo yo que algunos tienen temor otros están secuestrados y otros ejercen un cierto rol llamémosle de resistencia pasiva o en algunos casos de resistencia pacífica y yo tengo confianza también en que ellos tendrán sus formas de manifestarse y de expresarse el 7 de noviembre y como nos escuchan a nosotros porque lo sé que cada vez que nosotros publicamos en confidencial informaciones que tienen que ver con las voces y el punto de vista del sector público los servidores públicos el tráfico se duplica y se triplica y la única explicación es porque están buscando información confiable que los represente a ellos y aprovecho yo también pues para saludarlos para invitarlos para que sigan siendo una fuente de información y esperemos también que ellos antes y después del 7 de noviembre sigan siendo una fuente de información para nosotros en confidencial y para el periodismo independiente así es que ya Juan Carlos y Pedro Molina están libres para irse a preparar el monitoreo del mensaje ¿y el premio para quién fue? para nadie el premio está vacante nadie pudo adivinar quién era el candidato del PLC ni de ALS todos acertaron con Gasparín entonces yo creo que Gasparín va a ser la segunda fuerza Néstor Moncada Denis Moncada que hay 15 partidos políticos en la competencia eso es lo que iba a decir y los leyó y los leyó al fin cerró su discurso así que el premio queda vacante vamos a prepararnos para la próxima tertulia el próximo viernes con un nuevo concurso a ver si logran acertar hasta Google tiene problemas para eso sí en serio hasta Google tendría problemas se va a quebrar Google cuando la gente empiece a buscar los candidatos bueno gracias a todos gracias a la audiencia Cindy Regidor Pedro Molina Iván Olivares Juan Carlos Elmer Rivas y a todos los que nos escuchan en Facebook Live YouTube Spotify y también en nuestra mesa de Twitter hasta la próxima vez el próximo viernes y los esperamos el domingo en esta semana en el canal de YouTube y de Facebook Esto fue Confidencial Radio Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo